¡Y un programa de la gran final! ¡Hoy! Daré el nombre de todos los nominados al mejor competidor y competidora del año. Cerramos la puntuación. Solo uno levantará la copa. Y esta vez, el circuito será totalmente distinto. E.E.G. A un solo programa de la gran final. No falta nada, va quedando todo listo para esta gran final.